Oficio de lectura Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Salmo 99 Alegría de los que entran en el templo Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón como en Meribah. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con hipnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre, 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 coronada de juncos punzadores, con corazón ardiente, buscaba triste y lleno de dolores, y hallándola en la cruz, que atento mira, así gime, así llora, así suspira. Señor, yo soy el siervo que tan sediento busco esos cristales. Si te ofendí, protervo, ya vuelvo arrepentido de mis males, y no me he de apartar de tu presencia, sin perdón, sin favores, sin clemencia. En esa cruz clavado, arco de paz te hicieron tus finezas, y pues enamorado, así entender pretendes las tibiezas, que se abracen las mías hoy te ruego, con tu luz, con tu llama, con tu fuego. El Dios de las venganzas, un tiempo los profetas te llamaron, mas ya mis esperanzas, desde que hombre te hiciste, mejoraron, pues Dios de amor te miran en prisiones, sin carcaj, sin saetas, sin arpones. Amén. Salmodia. El Señor hará justicia a los pobres. Salmo 9. Primera parte. Canto de acción de gracias. ¿Por qué te queda lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz, y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloría de su ambición, el codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. La intriga vicia siempre su conducta. Aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales. Piensa, no vacilaré, jamás seré desgraciado. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el saguán se sienta al acecho, para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al pobre. Acecha en su escondrijo como león en su guarida. Acecha al desgraciado para robarle, arrastrándolo a sus redes. Se agacha y se encoge, y con violencia cae sobre el indefenso. Piensa, Dios lo olvida. Se tapa la cara para no enterarse. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Salmo 9, segunda parte. Levántate, Señor, extiende tu mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado. Pídele cuentas de su maldad, y que desaparezca. El Señor reinará eternamente, y los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, tú escuchas los deseos de los humildes. Les prestas oído y los animas. Tú defiendes al huérfano y al desvalido. Que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar su terror. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata refinada, siete veces. Salmo 11 Invocación a la fidelidad de Dios contra los enemigos mentirosos. Salvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo. Hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Extirpe el Señor los labios embusteros y la lengua orgullosa de los que dicen. La lengua es nuestra fuerza. Nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde. Por la opresión del humilde, por el gemido del pobre, yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata limpia de escoria, refinada siete veces. Tú nos guardarás, Señor, nos librarás para siempre de esa gente, que los malvados que merodean para chupar como sanguijuela sangre humana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata refinada siete veces. Ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Primera lectura del Libro del Éxodo Primera Plaga de Egipto El Señor dijo a Moisés, Yo soy el Señor. Repite al faraón de Egipto todo lo que te diga. Y Moisés respondió al Señor, Soy torpe de palabra. ¿Cómo me va a hacer caso el faraón? Respondió el Señor. Mira, te hago ser como un dios para el faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Tú dirás todo lo que yo te mande, y Aarón se lo dirá al faraón, para que deje salir a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón del faraón, y haré muchos signos y prodigios contra Egipto. El faraón no los escuchará, pero yo extenderé mi mano contra Egipto, y sacaré de Egipto a mis legiones, a mi pueblo, los hijos de Israel, haciendo solemne justicia, para que los egipcios sepan que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano contra Egipto, y saque a los israelitas de en medio de ellos. Moisés y Aarón hicieron puntualmente lo que el Señor les mandaba. Moisés tenía ochenta años, y Aarón tenía ochenta y tres, cuando hablaron al faraón. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, Cuando os diga el faraón, haced algún prodigio, dile a Aarón, coge tu callado y tíralo delante del faraón, y el callado se convertirá en una serpiente. Moisés y Aarón se presentaron al faraón, e hicieron lo que el Señor les había mandado. Aarón tiró su callado delante del faraón, y el callado se convirtió en una serpiente. El faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno tiró su bastón, y los bastones se convirtieron en serpientes, pero el bastón de Aarón teburó a los otros bastones. Mas el corazón del faraón se endureció, y como había anunciado el Señor, no les hizo caso. El Señor dijo a Moisés, El faraón se ha obstinado y se niega a dejar marchar al pueblo. Acude mañana al faraón cuando salga al río, y espérale a la orilla del Nilo. Llevando contigo el bastón que se convirtió en serpiente, y dile, El Señor Dios de los hebreos me ha enviado a ti con este mensaje. Deja salir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Hasta ahora no me has hecho caso. Así dice el Señor. Con el bastón que llevo en la mano, golpearé el agua del Nilo, y se convertirá en sangre. Los peces del Nilo morirán, y el agua apestará, y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. El Señor dijo a Moisés, Dile a Aarón, coge tu bastón, extiende la mano sobre las aguas de Egipto, ríos, canales, estanques y aljibes, y el agua se convertirá en sangre, y habrá sangre por todo Egipto, en las vasijas de madero y en las de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les mandaba. Levantó el bastón y golpeó el agua del Nilo a la vista del faraón y de su corte. Toda el agua del Nilo se convirtió en sangre. Los peces del Nilo murieron, el Nilo se pudría, y los egipcios no podían beber el agua del Nilo, y hubo sangre por todo el país de Egipto. Los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, de modo que el faraón se empeñó en no hacerles caso, como había anunciado el Señor. El faraón se volvió al palacio, pero no aprendió la lección. Los egipcios cavaban a los lados del Nilo buscando agua para beber, pues no podían beber el agua del Nilo, y pasaron siete días después de que el Señor hirió el Nilo. Responsorio El ángel derramó su copa sobre los ríos y se convirtieron en sangre, y al oír al ángel se decía, Justo eres, Señor, el que es y el que era, el Santo, por haber hecho así justicia, pues han derramado la sangre de santos y profetas. Y oí la voz de otro ángel que decía desde el altar, Así es, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios, pues han derramado la sangre de santos y profetas. Segunda lectura Del tratado de San Cipriano, obispo y mártir, sobre la oración del Señor Quien nos dio la vida nos enseñó también a orar. Los preceptos evangélicos, hermanos muy amados, no son sino enseñanzas divinas, fundamentos para edificar la esperanza, medios para consolidar la fe, alimento para inflamar el corazón, guía para indicar el camino, amparo para obtener la salvación. Ellos, instruyendo las mentes dóciles de los creyentes en la tierra, los conducen a la vida eterna. Ya por los profetas, sus siervos, Dios quiso hablar y hacerse oír en muchas maneras, pero mucho más es lo que nos dice el Hijo, lo que la palabra de Dios, que estuvo en los profetas, atestigó ahora con su propia voz, pues ya no manda preparar el camino para el que ha de venir, sino que viene el mismo, nos abre y muestra el camino, a fin de que los que antes cerrábamos ciegos y atientas en las tinieblas de la muerte, iluminados ahora por la luz de la gracia, sigamos la senda de la vida bajo la tutela y dirección de Dios. A más de otras enseñanzas y preceptos divinos, con los cuales encaminó a su pueblo a la salvación, Cristo nos enseñó también la forma de orar. Él mismo nos inculcó y enseñó las cosas que hemos de pedir. Quien nos dio la vida nos enseñó también a orar, con aquella misma benignidad con que se dignó dar y conferir los demás dones, para que al hablar ante el Padre con la misma oración que el Hijo enseñó más fácilmente seamos escuchados. El Señor había ya predicho que se acercaba la hora en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad y cumplió lo que antes había prometido, de manera que nosotros, de que por su santificación hemos recibido el espíritu y la verdad, también por su enseñanza podamos adorar en verdad y en espíritu. Pues, ¿qué otra oración en espíritu puede haber fuera de la que nos fue dada por Cristo, el mismo que nos envió el Espíritu Santo? ¿Qué otra plegaria puede haber que sea en verdad ante el Padre, sino la pronunciada por boca del Hijo, que es la misma verdad? Hasta tal punto que orar de manera distinta de la que Él nos enseñó no solo es ignorancia, sino también culpa, ya que Él mismo dijo, anuláis el mandamiento de Dios por seguir vuestras tradiciones. Oremos pues, hermanos muy amados, tal como Dios, nuestro Maestro, nos enseñó. A Dios le resulta familiar y aceptable la oración, cuando oramos con la que es suya, cuando llega a sus oídos la oración del mismo Cristo. Reconozca el Padre las palabras del Hijo, cuando hacemos oración, el mismo que habita en nuestro interior, esté también en nuestra voz. Y puesto que es abogado de nuestros pecados ante el Padre, pronunciemos las palabras de este abogado nuestro, cuando nosotros, pecadores, pidamos por nuestros delitos. Pues, si dice que cuanto pidamos al Padre en su nombre, nos lo concederá, ¿con cuánto mayor eficacia no obtendremos lo que pedimos en el nombre de Cristo, si lo pedimos con su propia oración? Responsorio Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, y vuestra alegría será completa. Cuanto pidáis en mi nombre, yo lo concederé, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pedid y recibiréis, y vuestra alegría será completa. Oración Señor, mira con amor a tu pueblo, que trata de purificar su espíritu en estos días cuaresmales, con la moderación en el uso de las cosas terrenas, y haz que esta sobriedad alimente en él el deseo de poseerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.